Vive la vida hoy No lo dejes pa' mañana Un viejo que no comía Por llevar dinero al banco La muerte se lo llevó Y no pudo disfrutarlo Vive la vida hoy No lo dejes pa' mañana Vive la vida hoy No lo dejes pa' mañana Vive la vida hoy No lo dejes pa' mañana Vive la vida hoy No lo dejes pa' mañana Si tienes mucho dinero Gózate todo el que pueda Porque cuando uno se muere Es todo lo que se lleva Vive la vida hoy No lo dejes pa' mañana Vive la vida hoy No lo dejes pa' mañana El viejito Dorote ¿Qué le pasó? Le vino a su vieja fera Vieja vamos a gozar Por si la muerte nos lleva Vive la vida hoy No lo dejes pa' mañana Vive la vida hoy No lo dejes pa' mañana Vive la vida hoy No lo dejes pa' mañana Vive la vida hoy No lo dejes pa' mañana No lo dejes pa' mañana Vive la vida hoy No lo dejes pa' mañana Vive la vida hoy No lo dejes pa' mañana Vive la vida hoy ¡Gracias!